Saludos mi gente, bueno el día de hoy vamos a hacer un fertilizante, les quiero mostrar paso a paso porque me han preguntado varias veces de cómo se hace, cuánta cantidad se debe echar del fertilizante al agua bueno, las instrucciones siempre están detrás del paquetito, pero les voy a mostrar cómo es, lo fácil que es de hacer una cosa que sí me gusta hacer es que cuando la orquídea pues ya está echando pues un nuevo crecimiento como puedes ver aquí ya el CO2 bulbo se está formando, no sé si lo ven prácticamente va a ser así como este de acá, ven, ya se está formando entonces pronto puede que salgan las flores entonces ahí es cuando yo elijo utilizar mucho lo que es el fertilizante 113515 el 35 ya saben que es el que tiene el fósforo más alto y esto ocasiona a la orquídea, bueno, a que florezca aquí he hecho una varita floral como puedes ver aquí están las instrucciones completas de este fertilizante es una cucharadita por un galón de agua prácticamente son casi 4 litros de agua si lo convertimos en litro y bueno, ahí está paso a paso las instrucciones ya le mostré las instrucciones por atrás, es una cucharadita por un galón de agua más o menos casi 4 litros si lo convertimos en litros y bueno, aquí vamos a agarrar un poquito a ver quería la medida porque lo que usted no quiere es que el fertilizante le salga muy muy concentrado porque esto va a ocasionar quemadura en las raíces no es muy bueno tener, echarle fertilizante muy muy concentrado a nuestras orquídeas porque esto tiene un efecto bastante malo para ellas y es así de simple, lo echamos así al agua y lo vamos a batir muy muy bien porque no puede quedar residuos de fertilizante, ¿verdad? los granitos tiene que estar bien diluido en el agua y también sabe si no es muy concentrado cuando el agua queda bien clarita así ven no está muy muy oscuro el agua entonces así se la vamos a echar ven la regamos en toda, toda, toda la planta bueno, en el sustrato y es así de fácil, mi gente si tiene una orquídea mayormente las Phalaenopsis que vienen en un envase decorativo lo que puedes hacer es llenar ese envase completo hasta arriba con este fertilizante dejar la plantita unos 2, 3 minutitos ahí absorbiendo pues todo ese fertilizante y después la sacas del envase decorativo y botas el agua, ¿verdad? con el fertilizante para que no se quede ahí estancado y te pudra las raíces y bueno, asegúrate también de que el agua que estés utilizando sea agua pues limpia del grifo y que esté a temperatura ambiente bueno mi gente, pues así de fácil fue echarle fertilizante a esta hermosa orquídea esto lo vamos a hacer una vez al mes muy importante para que así la orquídea se mantenga saludable y nos florezca, ¿verdad? que siempre queremos ver flores en nuestras hermosas orquídeas espero que les haya gustado este vídeo no se olvide compartir, comentar, darle like y nos vemos en el próximo adiós